Música Arranca Para sangre fría, pero es una sanata Miedo, que miedo Allá va, iba con tanto orgullo Mirá como nevaba Momento romántico Ahí viene Karina Mientras están grabando Mirá esto ¿Qué pasa de Cano? Mentira todo esto Hay cosas que me están asustando sumamente Pablo Alarcón y Carolina Papalín Anoche apareció otro alumno muerto Ay Dios Iba anoche ¿Y qué vamos a hacer? Ahí viene ¿Usted sospecha de alguien? De todo el mundo Me lo de usted ¿Usted cree que van a seguir los asesinatos? Rafa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablé Rafael, ¿qué pasa? Mataron a Claudia ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, Rafael? Por favor, decilo A la habitación Mirá, ¿qué actor? A mi puerta descuartizada Llego de sangre Era horrible Horrible Oh Era horrible La vi ahí con los ojos Qué actor, ¿eh? Me miraba ¿Qué actor? Me miraba y decía Como una acta extrañada ¿Qué escena? ¡Corte! Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, gracias! Eh, producción Un café para la señorita Por favor Seamos caballeros Con alguien que llegue al elenco Sí, como no ¿Cómo viajaste? ¿Bien? 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 ¿Sabés algo del libro de todo esto? Sí, vi el guión Ah, viste Me pareció bastante bueno ¿José María cómo está? ¿Viste lo que se puso en el pelo? ¿Está lo? Un cambio total Sí, Dios Mira, la verdad ¿Este cree que... ¡Oh, oh, oh! ¿Se hace una novela? No, no sabes Es algo que lo pienso Y acá es el Es el primer beso Que tienen los dos personajes ¿Sí? Bueno Che, yo tengo que estar ¿Qué? Agarrándola acá ¿Así? Perdón, perdón Que tengo la mano fría Tomala de la nuca ahí Ok Que tenemos que ajustar Un toque de la luz A ver, déjame una cosita Maquillaje, por favor El pelo Y me pongo la cabeza Debajo de la nieve ¿Y sabés cómo te queda húmedo? Esperá, esperá Esperá porque Estás iluminando allá El... No me aprieto los cachetos Ah, tengo la mano fría, ¿no? Si me haces así No, no estoy deformado No, no estoy deformado No, no estoy deformado ¿Ahí también? No 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 Perdónense, por favor No No Está paracendo ya ¿Sí? No 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 Si Si Es que están iluminando esa parte Vos lo estás haciendo todo el tiempo así, ¿entendés? Uy, duele, che Tiene la mano fría esta chica Bueno, pero por qué ¿Está bien? Suavecito Suavecito Si vos sabés que te tomo cari Yo estoy suave La vida nos ha dado la libertad de poder elegir a quien amamos. Ay, Rafa, es tan luso lo que decís. Es lindoso. ¡Oiga! ¡Pará! Era un pico nomás. ¿Qué te pasa? Era un pico. Está bien, está bien, está bien. Nadie me dijo que era... No le pegué. Escena cuatro, toma dos. Dulce es lo que nos pasa. ¡Qué dulce que se borra, Rafa! Era un beso, disculpenme. Ahora, no, no, no te podés colgar así. Me borrás todo el maquillaje, pará. No te podés colgar así. Estoy actuando, no te quiero apretar. Era un pico y algo más, ¿entendés? Vos no cortés nunca, no cortés nunca, no cortés nunca. Vos, pero no, no, porque si no somos... Bueno, ahora resulta que yo soy la mala actriz. No tengo príncipe. Lo dijo ella, ¿eh? Lo dijo ella, ¿eh? Lo dijo ella, yo no lo dije. Escuchame. No te estoy gastando. No, 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 no. Capita, ¿me das pelota? Se está cagando frío, se llega a enfermar la mina. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Entonces, te pido por favor, con la rapidez, con que me traes las cosas a mí, con esa misma rapidez y esa eficiencia que te caracteriza, le pones a ella también el sobre todo. No podemos hacer una hora hasta que vos le pongas el sobre todo. Por favor, te lo pido. Después se enferma y ¿qué hacemos? ¿Con ese? Por favor, un poco de café, alguien que le dé a esta chica. No, miren esto. Un spot publicitario, porque ya se vendió, bueno, la tira ya está vendida, antes salía el aire en Argentina, ya está vendida a diferentes países, ¿ok? Así que cada uno va a ir dando su testimonio, va a agradecer a los técnicos, va a agradecer al equipo de producción, a sus compañeros de la artística. Vamos a hacer una cosa, en vez de que cada uno hable en español y se sustitule, hagamos en la lengua que cada uno sabe. Si se anima, sí. Vos hacelo en italiano, vos en neutro de Puerto Rico, vos en portugués para Brasil, yo en Francia, y vos hacelo en español, a ver si lo entiendes. Vale, vos en español. Hola, amigos del KQ5, KQ6 y guapa televisión, desde aquí, de la Argentina, de este bello paisaje, de la industria, con una gran, una gran, chévere, de la novela que se llama Sangre Fría, un bel y fuerte saludo para los panas y que la cojan bien. ¡Joya a vosotros! Ciao, ragazzi, yo me llamo Giovanni, yo soy el actor de Sangre Freta, un beso para todos los fios y yo hablo manantropo, papaleo. ¡Aló, gente del Brasil! Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos aquí, en esta ciudad maravillosa, haciendo la mejor, la más grande miseria del mundo. ¡Sangre de helada! Ucé tem que esquecer, no esquecer, de vernos todas las terzas feras. ¡Muito obrigado! ¡Francés, no que sabe! ¡Aló! Buenas tardes, madame Messier, yo me llamo José Maéles Torti, y estoy emocionado por la grabación de la mincia Sangre Fría. Un élan espectacular, Mayran Martínez, Juanita Vial, la nieta de Mirta Legrán de Marcelo Tinéa, por un paisaje alucinante, muy bien, muy famoso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, n'importe. Producción, Sangre Fría, a los, yo le voy a poner para el pan, yo le voy a poner para el público tradicionalista, la france, litoral, le champón, así que un saludo grande, y mucho obrigado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Zutinec, estoy muy contenta de haber trabajado acá, en Sangre Fría, con todos estos profesionales de actores, y bueno, la pasé muy bien, quiero mandar un besote grande a todos, pero no digamos el título, de la miniserie, ¿eh? ¿Por qué? No, pero en otro idioma, la gente no lo entiende, no lo digas, no, no, porque, no, por eso, lo van a entender, porque es el, no saben lo que va a haber. ¿Sangre Fría? No, pero no digas, no lo 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 digas, desde acá, desde esta miniserie, estoy muy contenta de haber trabajado con ustedes, y con todo el elenco, la verdad que son muy profesionales. No, pero si hablás de ley, te nombrás un par, nombrás un par, para empezar los más importantes, María Martínez, Juanita Viales, Dolby Fonsi, porque si no, no se entiende un choque. Bueno, decía algo, ¿eh? Perdón, ¿no? Estoy viendo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué no? Si no, no se entiende nada, ¿qué está diciendo? Está bien, no sabía. Vale. Bueno, empiezo toda vuelta. Dale, dale. Bueno, soy Karina Gerinek, y quiero más... Buenas noches, amigos de todo el mundo. Bueno, de vuelta, va de vuelta. Buenas noches, amigos de todo el mundo, soy Karina Gerinek, estoy muy contenta de haber trabajado en esta miniserie, con todos estos profesionales aquí, como Sebastián Espegonés, ¿no? No, no, no sé si te lo habrás volteado, pero no. ¿Qué te ha dicho Tomás Fonsi? Tampoco está Tomás Fonsi. Está Tomás Fonsi. Dolores Fonsi. Tomás Fonsi está en Los Roldán. Bueno, buenas noches a todo el mundo, a todos los países. No, pará. Ahí dice buenas noches y hay un sol atrás que no se puede creer. Decir hola, ¿qué tal? Buenas noches, me dijiste que te iba a hacer por eso. No, no, si tú te tiras arriba, te tirás. Bueno, buenos días voy a decir ahora. No, no, de la noche voy a decir buenos días. Decir hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Desde acá le habla Karina Jelinek, desde Villa Langostura. No, ¿por qué? No, no nombres, no nombres Villa Langostura. Es un lugar secreto. No, no, no pueden, la magia de esta miniserie es que no se sepa ni el nombre ni el lugar donde se graba. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Karina Jelinek, estoy muy contenta en este momento de estar aquí con estos actores profesionales como Carolina Papaleo, vos, Mariano Martínez, que son parte del elenco y bueno, estoy muy contenta. Realmente. Pero, no digas vos, Carolina Papaleo, o decí Mariano Martínez y con los protagonistas y no digas más porque si es Karina Papaleo salta Juan Ponce, León y a mí no me nombraste, ¿entendés? Me tenés que nombrar a mí. Claro, tenés que nombrar a todos. Entonces, directamente, nombrá a los protagonistas. A todos los actores, dices. Pero tenés que nombrar uno por uno y son como 20, es un quilombo, no perdés bien. Nombrá a los protagonistas, Juanita Viale, Mariano Martínez y el gran elenco. ¿Estoy loco? ¿Eh? Dejá, aquí vamos a estar. Dos horas, acá. Bueno, dejá. Tenés que tener paciencia, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Cuando venga, cuando grabemos con una actriz, bueno, lo vamos a hacer después, que ahora tengámosle paciencia. Aparte, dejáme, si estoy acostumbrado a trabajar con incompetentes. Bueno, no, 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 enta desde acá con estos actores importantes para la nueva miniserie. No puedo decir sangre fría. Se me escapa. Para, para, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. A mí me dijeron en el guión que sí podía decir sangre fría y se me escapa. ¿Qué querés que haga? A ella no está para hablar, pero no le podemos exigir que se hable porque no es su función. Ella está para mostrar la cara tan hermosa que Dios le ha dado. No le pidamos que emita un sonido. Que evidentemente el sonido que va a emitir lo va a emitir para la mierda. Y a las pruebas me remito. Puedo hacerlo, de verdad, puedo hacerlo. Vamos de vuelta. Lo hace de vuelta, pero en otra vida porque acá no le va a salir. No, no, pero yo tengo cosas que hacer. Bueno, es que a mí me cambiaron el papel, el guión, me lo cambiaron acá. Yo pensé que lo podía decir sandra. Pero todo lo cambió el guión. A mí también me cambió el guión enseguida y uno lo hace, Karina. Eso denota justamente la falta de profesionalismo de tu persona. Igual, no le pongamos presión porque es peor. Es peor. Dale. Lo hago rápido, ¿sí? Vamos, rezamos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Filinec. No te nombré. Bueno, ¿qué sé yo? Ya no sé qué decir. No lo dijo ella. ¿Cómo habla Karina Papalera? No sé qué decir ya. Me corregís tanto que le voy sacando más palabras y no queda nada. Gracias por todo y terminamos. Gracias. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.